se viene. Humberto Cucharita, el delantero del pueblo. Debutamos ya por fin en Primera División de Bélgica. Debutamos también con tu prima y le metimos un par de goles. Pero lo importante es llegar a lo más alto. En el fútbol, con tu prima no. Notificaciones. Llegó la hora de la verdad. Mi agente está muy contento. ¿Por qué? Porque le voy a hacer ganar mucho dinero. Y si tú quieres hacerme ganar dinero a mí, por favor, dale al like y suscríbete. Apoya este contenido. El primer episodio ha sido una burrada lo que lo habéis apoyado. El segundo no espero menos. ¿Queréis contenido más seguido? Yo quiero más likes y más visualizaciones. Apoyen. carajo. ¡Coño de la madre! Apoyad. Tras una gran actuación en el encuentro contra el Charleroi, se ha nombrado a el sopita futbolista de partido. Banda. Debut y Player of the Match. Nadie se lo merecía más. Enhorabuena. Heidi. Heidi. Gunner Asper. Qué talento con la pelota. Alucinante es quedarse corto. 10.000. Comprar un colchón híbrido. Vamos a ver. 10.000 dólares. Un colchón. Que menos que se haga la cama sola. Igualmente lo compro. Pagar la tribuna de un estadio para que lo usen tus amigos y familiares. Hombre, yo tengo que sacar a toda mi familia de Colombia. Que se venga, que les pago la tribuna. Y como de momento no tengo para un coche, porque soy 100% humilde, salí del barrio de Siloé y no me olvido de mis inicios, compro una bici. Una bici buena, eso sí. Y rescato también a los perritos. Ya que no puedo rescatar a toda mi familia, porque solo me he traído a los más importantes, pues por lo menos que a mis perros no les falte nada de comer. Mensajes nuevos de mi agente. Tu contrato te ha puesto en una posición ventajosa. Deberíamos hablar sobre posibles inversiones. Que no quiero invertir, coño. Que no quiero invertir. Quiero ser futbolista arruinado. Quiero salir en el top 5 de futbolistas arruinados de la historia. Y esto es día de partido contra el oso FC. 78 de media. Humberto segundo partido como profesional en liga. Tengo ganas, sobre todo, de reivindicarme, de meter algún goliño. A ver si aquí tirando, tirando el desmarque. Este desmarque es bueno, tío. Es buenísimo. Hostia, tú, cómo ha metido culito el defensa, eh. Ha llegado justo el perro. Humberto Pechofrío. Banda, le estáis tirando mucho hate a este man, eh. Y al final es un delantero ultra humilde. Es de los más humildes que hemos hecho del modo carrera, porque la mayoría venían de la saga de los Galicia y era gente que lo ha tenido todo en la vida. Y este man, pues no, este man viene de Siloé, de Colombia, y está luchando por ser el nuevo Falcao, banda. Repeten. ¡Hostia! Casi me la manga el Draco Marfo y este. Y viento de 15 kilómetros por hora. A ver por aquí. Es buenísimo esto. ¡Hala, qué portero, chaval! ¡Qué listo el perro! ¿Cómo ha salido, eh? Muy real esa salida del portero. Y vamos a robar ahí, habría sido un escándalo. Cuidado, cuidado, defiendan, defiendan, defiendan. Bien defendido. ¿Cómo va el fucking trabajo? O sea, muy mal, porque sigo teniendo trabajo, tío. Irá bien cuando no tenga que trabajar. Va, venimos aquí, recibimos. Pendejo no dura nada, eh. De verdad que no nos dura nada la pelota. ¿Aquique? Buena sopita. Sopita, confía en Dios. Uf, estoy. Uf, ostia, la tuvimos ahí, tronco. Parece una grúa girando, eh. Tarda media hora. Debutamos con gol. Segundo partido la tuvimos. Pero el Cucharita no pudo hacerlo. Ahí estábamos hablando con Draco Malfoy, diciendo que nos enseñe, por favor, cómo lanzar el Abada Kedabra con nuestra varita, que por cierto, por nuestro color de piel, es mucho más grande que la suya. Está genéticamente comprobado. Así que si no saben, no hablen. Y tres puntos de recompensa. Le metemos un poquito más de control de balón. Le metemos más control de balón o más físico. Un poquito de resistencia, eh, porque está medio muerto siempre este perro. Vale, metemos todo esto. Ah, pues nada, Mendy al Manchester United. El Real Madrid ha aceptado la oferta de 38 millones. Bastante barato. Entrenamos para el siguiente partido. Hemos cumplido ya todos los objetivos que teníamos para esta temporada. Y viene la Roma, el Fulham y el Everton. Uf, son equipardos, eh. Aquí vamos a jugar contra la selección de Andorra, parece. Toma, man. Cómo van, eh. ¡Qué bien le hemos dejado correr, tío! ¡Qué bien! Primer aviso del Cucharita. A ver aquí si podemos rematar de cabeza. Nos dejan, eh. ¡Ey! ¿Nos hicieron penal o qué? ¡Ay, man! Si la llegas a dar antes. Horrible pase me metió ahí. Tampoco tengo mucha velocidad de acá. Toma. ¿Vale? ¿Qué viene el giro? ¡Y el disparo! ¡Hostia, tú! ¡Qué buena jugada! Pero me da rabia que siempre tenga que estar dando a los defensas. Eso no lo han cambiado. Siempre, siempre, siempre tiene que dar en alguien. Siempre tiene que haber un rebote. ¡Portero, cógela, coño! ¿Qué te ha dado tiempo a hacer la declaración de la renta hasta que ha llegado a la portería, coño? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Mi portero que no agarra ni un resfriado dando un rebote como siempre. Me tiene que meter un calvo, como siempre también. Este man se atraviesa la cámara porque sí. No agarra ni un resfriado y se la tiene que dar a Callu, que justo está ahí. El mejor posicionado para el rebote y mientras tanto de Grefg entrenando a este equipo. Es que es la polla, FC25. Y me cambian. Pues mira, tócame más los cojones. Cuando crees que no te pueden tocar más los cojones, siempre te los tocan más. Y encima perdemos, si es que es lo que te digo yo. Cuando piensas que no puedo ir a peor, va a más peor todavía. Me están llamando mucho pecho frío ya, ¿eh? No noto que confíen mucho en Humberto Cucharita. Esa gente que habla ahora es la que callará después y la que dará palmaditas en la espalda y dar la enhorabuena a este jugador cuando triunfe. El Sopita ha estado jugando más que bien últimamente con el Club Brujas. Sabe bien cómo llevar las riendas del equipo en el terreno del juego. Llevamos un gol en tres partidos. Literalmente la gente empieza ya a putearnos. Unas jugadas que hacía tiempo que no veía. ¿De qué? ¿De lo malas que eran, Silvain? Ay, 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 contra el Ghent. Este es equipo tocho, ¿eh? De la Liga Belga. Simulamos y subimos de nivel. Por favor, necesito estar un poquito chetado, ¿eh? Porque la Liga esta me está empezando a costar. También es el modo de juego en el que lo estamos jugando con el modo simulación. Ya sabéis que baja mucho la velocidad de juego, baja mucho todo, es mucho más real. Al final estamos solo echando tres minutos por cada partido y no nos da tiempo tampoco a hacer mucho. Pero a mí me mola mucho cómo están los sliders, ¿eh? Me gusta más que de normal. Entonces vamos a continuar así. De tiros quizás sí que debemos de meternos un poquito más de potencia de tiro. Nos sobran dos. Y nos sobran dos puntos de habilidad que van para dos de regates. Y tenemos 87. Nos metemos ya en un 79 de media como viene ahí arriba. Y vamos a por el Ghent. Bien, objetivo de partido, tres disparos a puerta. ¡Ay, no, por favor! Otra vez, azul contra azul, macho. Pero, pero, pero... Por favor, por favor, tío. No me jodas. Y si soy daltónico, este partido es una pesadilla. Es que no veo nada, tío. No veo una mierda. Parece el partido de los pitufos maquineros contra los pitufos obreros, tío. Los dos pitufos. Pitufos FC por todos los lados. A ver, ¿se puede quitar el de mi equipo? ¡Toma! ¡Coño de la madre! ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! Gameplay de calidad de FIFA, ¿eh? Gameplay de calidad. Pero si no sé ni a dónde iba, tío. No distingo, lo siento. Perdón. Cuidado, ¿eh? Cuidado que siento cosas. Joder. Joder, hermano. Vaya desmarque de mierda. Te echo y vaya pase más lamentable. Por favor. ¿Puedo dar aunque sea un pase bien? ¿Puedo hacer algo bien en este partido? Que de verdad estoy dando auténtica pena. ¿Vale? No está mal hecho. Pero, árbitro, no me pides el descanso, joder. Que para una jugada que hago bien, si soy malo y encima me pidas el descanso, es que no tengo nada que hacer. Espabila, coño. Pues si es que no veis que estoy solo. ¿No ves que estoy solo, tío? Y aún así lo saco, es que soy un animal. Va, Cucharita. Cucharita vuela, tío. A ir Cucharita y Jordan. ¿Qué pito el árbitro? Buah, chaval. Qué penalti acabo de provocar. Sí, señor. Sí, señor, tío. Sí, señor. Penalti por toser. Hizo así. Oye, no la falles, ¿eh? No la falles, que si no, no metemos un gol. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal. Yo hice este penal. Yo hice este penal, banda. A callar. Va, presionen, presionen, presionen que yo no puedo. Presionen que a mí me pesan los huevos ya. Hostia. Qué paradón me ha hecho el perro. Qué paradón me ha hecho, tío. La tuve ahí. Podríamos haber provocado el penalti y terminar con gol el partido, macho. Pero me ha hecho una parada. Ay, qué parada me ha hecho, tío. Y encima tengo que ayudar a levantar a este muerto también. Demasiado tengo yo con la mío. Bueno, igual son panas del barrio, ¿eh? Panas. Se han dado la mano ahí. Momento, Lore. Anda, mira. El portero usa para algo las manos. Me ha tocado el hombro. Cucharita, ¿cuánto te mide? Como un niño de seis años. ¿Tan pequeña? No. Igual que el de alto, metro y medio. Entrevistas de calidad, gente. Victoria en el derbi. Este partido era muy importante para la afición. Que no se olviden mis raíces. Vamos a jugar contra el Royal Amberes. ¿Ganará Cucharita un balón de oro? Esperamos que sí. Hay que meternos más resistencia, ¿eh? Terminamos reventados. De ritmo no podemos subir mucho más. Quizá iría por algo de tiros ya, ¿eh? Por aquí se los puedo penaltis. Va, me meto esto, pero con la intención de ir bajando hacia potencia de tiro por aquí. Dos partidos seguidos sin meter gol. La gente se fija en el sopita, en el cucharita. Empieza la afición a hablar sobre él. Tiempo de demostrar. Valoración de partido de 10. Hay que sacársela. Buena sopita, tío. Primera vez que la tocas y ya la has perdido. ¿Vale? ¿Y aquí qué hacemos? Joder, pero no viene nadie. Siempre pasa lo mismo. No se han dado cuenta. Nos quedamos ahí, tío. Y no entra nadie, ni nadie nos tira el desmarque. Los pases horribles a nosotros. Falta comunicación en este equipo, ¿eh? Buenísima. Joder, la madre que me parió, por Dios. Pero qué porteros son estos. Y estaba esperando a que saliese para tirarle la vaselina. Y el cabrón ha aguantado ahí como telestatuen. Madre del amor hermoso. Y luego llegó ahí y parece un, yo qué sé, un portero de fútbol sala, tío. Increíble. Joder, vaya paradón. Lo ha hecho a medio metro, es increíble. Y le voy a subir un minutito a las partes también, ¿eh? Porque siento que no nos da tiempo a hacer nada. Porque solo nos da para tener una oportunidad en cada partido. Y encima no lo aprovechamos. Ponle de 20 minutos a ver si haces un gol, tío. Yo creo que si estoy 20 minutos jugando no hago ni un gol, ¿eh? También. Pero pasa siempre con los primeros FCs. Los primeros días de FCs siempre son así, ¿eh? Me acuerdo con Van Posten. Los tres primeros capítulos o cuatro de Van Posten fueron de decir, macho, soy incapaz de meter un gol, ¿eh? Incapaz. Y luego al final el man se la sacó, fíjate. Lo peor de esto, que en la gran se empieza a hablar. Se empieza a desconfiar del sopita. Empiezan a decir que igual no es el delantero perfecto para el Brujas. Que tiene que demostrar más. Igual tienen razón. O igual no. ¿Cómo han tirado al fuera de juego, eh? ¿Lo habéis visto? Qué cabrones. ¿Cómo lo han tirado, tú? Vaya pedazo de perros, tío. De sopita hemos pasado a caldo de agua. No, no me entienden los medios, ¿eh? Hay que trabajar mucho en este equipo. Es nuestra primera temporada como profesional y obviamente estamos sufriendo, ¿eh? Pero estamos luchando cada balón como podemos. No me puedes dar ese pase tan malo. De verdad. Y si te pido el pase y tardas medio en dármelo, cuando veas que tengo atrás encima, por lo menos que no me lo dé. Maldición colombiana, tío. Me han echado maldición colombiana. Eso es falta. Bien pitado, Arby, tío. El defensa este me lleva dando todo el partido. Y me cambia el entrenador. Sale yugol, tío. Vaya partido de mierda hemos hecho, chicos. Un 6,5 de valoración. Un tiro a puerta. Números muy pobres, ¿eh? Simulamos el resto del partido. Yugol tampoco hizo gol. Rashford al Borussia Dortmund. La gente diciendo que debería colgar las botas ya, pero por favor. Es que mira qué pasa este mierda, ¿eh? Mira qué pasa este mierda. Me la podía haber mandado por arriba y decidí mandármela así. Buenísima. ¡Vamos! ¡Vamos! Confíen. Confíen en el Cucharita. La cabra. Siempre confiamos. Gol horrible. A callar. A callar todos los que le tiraban hate. Cuatro partidos sin marcar gol. Se acabó la sequía. Cucharita vuelve a sonreír. Por fin, tío. Se lo merecía el Cucharita, ¿eh? El pobre Sopita estaba sufriendo demasiado. Gol del Cojo. Gol del Cojo. Celebren. Es de Cojombia en vez de Colombia. ¡Hala, hala! ¡Alegría! Al suelo a comer agua. Vale, vale. Buena intercepción. Man, buena. ¡Quita, coño! Cuidado. Cuidado con Ferrari. ¿Mítico Ferrari o no? No sé si es el mítico Ferrari este. ¡Uy! Joder. Y recupero, tío. Y el árbitro decide que es momento de pitar el final. Pero bueno, por lo menos, tío, hemos metido gol. Se acabó la seguía. Cucharita vive. La lucha sigue. Mira cómo lo celebra. Qué contento está el perro. Aplausos. Muy buen partido. Toda la gente del chat que la había puteado ahora está aplaudiéndole. Lo que decía, que va a callar bocas. ¿Cuántos goles lleva la temporada? Dos. Me voy a meter una más de aceleración. Porque a este man le falta chispa, le falta electricidad. Avanzamos una hora en el mercado. Pero bueno, a nosotros nos va a dar igual. Bueno, igual nos ceden, ¿eh? Poca broma. Igual llega ahora el entrenador y dice... Man, no me vale este base. Omitimos el último día entero, ¿no? No nos vamos a ir a ningún lado. Perfecto, acabamos de llegar ahora mismo al Brujas. Estamos joya, estamos a gusto. Sesión de fotos patrocinada. Pues nos llevamos 50.000 euros. Así de fácil. Vamos a realizar la entrenación. Simulamos la entrenación. Y vamos a por día de partido. ¿Contra quién nos toca jugar? No sé quién es este equipo. Pero bueno, hay que reventarle. ¿Es buen centro? Ah, que la tiro yo. Si meto la primera falta que voy a tirar en FC25 durante un partido... Si la meto, regalo 5 subs. ¿Quién confía? Continuamos para bingo. Continuamos para palo. Cuidado, cuidado, cuidado. Odio stop fútbol colombiano. Estamos on fire, perro. Ahora sí, el triple y hue puta. Por fin mete goles este perro. Por fin. El perro sarnoso. Estaba dudando hasta yo de él. No me escondo. El defensa que a dormir un poquillo. Hago el amaguinho. Y para adentro. Fuera. Para adentro. Y a la verga. Malparío, gonorrea, golazo. Ahí está. Ahí está la clave de todo, tío. Le insultábamos poco a este malparío. Tres goles en la temporada del cojo. Tres goles en seis partidos. Con 18 años. Y primera temporada como profesional. ¿Y tú qué haces? ¿Eh, amigo? ¿Tú qué haces mientras tanto? Este man con 18 años. Profesional. Tres golitos en seis partidos. En la liga belga. La liga de los gofres. Mira, mira, mira cómo protege la pelota el gonorrea. Mira, 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 mira cómo se crea Ronaldo Nazario ya. Soy zurdo, ¿eh? Soy zurdo y me la pela. Que a este mal le he mandado a dormir ya una vez y la mando dos. ¡Hola, tú! ¿Cómo la puedes pegar así de mal, tío? Por favor. Por favor, qué mal. No me la creo. Sopita. Sopita de pollo. Caldito de ave crem. Qué flojito le pegaste, hermano. Ojo. ¡Buah! Ahí tenía que tirar porque ya me la iban a robar. Pero bueno, no ha estado mal. Me la he llevado por fe, ¿eh? Y por pura fuerza. ¿Le podéis entrar? ¿Le podéis entrar, por favor? Ahora ya no. Despejad. Despejad. Matadle. Dadle una patada si hace falta, de verdad. Arby, pasan. Pasan minutos, ¿vale? Bien pitado. Bien pitado, coño. Ya está. 1-0 contra el estándar de Lieja. Otro gol del Sopita. Para los que puteaban. A callar. Una puta polla que jugamos la Champions League con el Brujas. Los mejores jugadores saben demostrar que lo son. Y eso es lo que el Sopita hace en el campo últimamente. Albert se descojona de nosotros. Rodrigo Silvester Estalón soy yo. ¿O no creéis que la última Copa Internacional fue hace siglos? ¿De qué habla este man? Franz Schavert. A veces se gana y otras. ¿Y otras qué, Franz? Que te llama France. Francia. No sabes lo que es ganar, hermano. Ser humilde, tío. Lo voy a hacer full humilde a este man. No se va a olvidar de dónde viene. Nueva adquisición disponible. Esto es todo de entreno, ¿no? Entrenador personal, vale. Me da más entreno, me da más todo. Perfecto. Y uso de baile, tío. A bailar bachata. Me compro también una cama elástica. Un podólogo para que me haga fotos para los pies para venderlos en una plataforma online. Cocinero personal al chocas. Y ya no tengo dinero para más. Nuevo correo del asistente. Última hora sobre lesiones, bla, bla, bla. Me dan igual. Se viene partido Z, Z, Z de la Champions contra el Borussia Dortmund. ¿Vosotros creéis que es partido Z, 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 Z? 12 de nivel. Me voy a meter otra más de aceleración, ¿eh? Y otro más de tiros lejanos. Y vamos a por el partido. Contra el Borussia Dortmund, la nueva Champions. Así es la nueva Champions en el FC 25, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da. Tengo ganas de ver las cinemáticas, ¿eh? Según esto están activadas. Estas tienen que ser cinemáticas nuevas. No tanto ahora, sino la de la salida al campo. Ah, increíbles las cinemáticas. No hemos tenido cinemáticas. Luego miraremos otra vez. Pero yo creo que, vamos, algo de cinemáticas no merecíamos, ¿no? Que se ha pedido mucho en redes sociales también de decir, oye, que vuelvan las cinemáticas, tío. O por lo menos que tengas opción de ponerlas o no, ¿sabes? Pero bueno. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale. Sacamos córner. Conchisumar el portero que casi llega. ¡Uf! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Me empujaron ahí un poquito o qué? Toma. Buah, chaval, qué clase. ¡Buena! Nos comemos al Borussia, ¿eh? ¿Vale? No podemos perderla. Por favor, ¿eh? Joder. Mi portero yo creo que se crece en Champions o algo, pero vamos, lleva dos paradones que flipas. ¿Vale? Vale, perfecto. Bien despejado. Perfectísimo. Ya está. Ojalá encontrarme yo también estos balones. No puedo decir otra cosa. Y esta cámara del POV es brutal. Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Hay que aprovechar el bug, ¿eh? Nos han dejado aquí un espacio. ¡Qué mal! Siento que somos ultra lentos, ¿eh? Y tenemos 91 de velocidad. Pero siento que somos lentísimos. ¿Vamos a presionar o qué vamos a hacer? Porque nos han metido un gol de rebote el Borussia Dortmund, ¿eh? No han hecho nada más. Vamos. Vamos. Sopita, carajo. No, Sopita, la tuviste, tío. Era la jugada del siglo, Sopita. ¡Ay! Manco, ¿no? En todo caso será cojo, coño. Si insultan, que insulten bien. Humberto, pecho frío, lo hizo de nuevo. Coño, Manco no puede ser este man. Tendrá que ser cojo. Manco, ¿no? Manco el portero. Es caldo de agua ahora mismo, el pobre. El Sopita de pollo. Empezó muy bien la temporada. Pero en Champions, de momento, bueno. Debut contra el Borussia Dortmund. Debut complicado, sí. Pero este man tiene que hacer un poquito más, ¿no? Igual el resto del equipo, ¿eh? Que solo se putea Humberto. Pero el resto del equipo no ha hecho una mierda. ¡Soy zurdo! ¡Uh! ¡Qué buen disparito! ¡Estoy! Hermano, pero ponla antes. Tardan mucho en ponerla. ¡Sopita! ¡Vamos, tío! Ahora que se ha echado un poco el equipo para adelante es cuando tenemos las ocasiones. Pero es que si están todo el rato jugando atrás no pillamos pelota. Man, toca un poquito más la pelota si quieres. En vez de pasarla rápido, ten la media hora tú en el medio si quieres. Dados de añadido. No nos va a dar tiempo a más, chicos. Se llegó al final, chicos. 0-1 nos ha metido de rebote Girassi, tío. Decepcionante el debut de Cucharita en Champions. Lo leo en comentarios. Tener un vínculo fuerte con los seguidores es esencial. Me ha gustado escucharte decir que el derbi es un acontecimiento importantísimo tanto para ti. Man, me da igual. Leer un libro sobre tu futbolista favorito. Venga, va. Ojalá me diese esto poderes de gol. Me lo voy a leer del pibe Valderrama. A ver si me da fuerza. Si entrenamos, dime que subo de nivel, por favor. Subo de nivel. Nos vienen a los puntos de habilidad para el principio de una manera brutal. Porque es que además con el modo simulación, habéis visto que el ritmo es mucho más lento, que nos cuesta mucho más. De velocidad no sé si merece la pena pillarnos más porque es que realmente no lo estoy notando. No me noto más veloz. Hablo un poquito más de físico y más de fuerza. Me meto de precisión de faltas. Y es que de cabezazo realmente no gano mucho por arriba tampoco. Han quitado agilidad. ¿Os habéis dado cuenta de que han quitado agilidad? Ya no hay agilidad en el apartado este de físico. Mejoraré el tiro, el tiro ya. Pero el tiro no le puedo mejorar más, ¿no, chicos? O sea, mira, tiro lejano, tiro lejano de potencia. O sea, ya con lo que tengo, tengo 90 de potencia de tiro. Y 89, tiro lejano. Y aún así no se la meto ni a tu prima. Voy a quitar uno de estos. Y mira, me voy a meter full velocidad ya. O sea, ya no puedo tener más velocidad. Penaltis, 83. 80 de media, no me ha subido, ¿eh? Va, después de un debut amargo en Champions, tiene que volver la reivindicación en Liga. El sopita tiene que volver a marcar. ¡Oh, que jugamos contra Ecuador! Cuidadito, parece Ecuador esto. Vaya pases, vaya pases de caldo de agua. Por favor. Buah, es buenísima, ¿eh? ¡Es buenísima! Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, ¿eh? Calma, cucharita. Calma, cucharita. ¡Uf! Me hago así. Me hago así tú para que todo el mundo recuerde mi nombre. Creía que la fallaba, ¿eh? O sea, ya realmente es algo mental que yo estaba uno contra uno contra el portero y estaba diciendo la voy a fallar y el chat va a putear, tío. O sea, ya real afecta, ¿eh? Si me afecta a mí, imaginaros a Cucharita. Le tenéis que apoyar, le tenéis que dar mucho cariño a Cucharita, tío, en comentarios de YouTube y en todos los lados. Tómalo. ¿Estoy? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué reventado la escuadra, tú! ¿Por dónde entró esto? Buah, por donde las arallas hacen el delicioso, ¿eh? Doblete. Cinco goles en ocho partidos. Y la gente, ¿por qué no puteáis tanto, de verdad? Cinco goles en ocho partidos para un chaval de 18 años. ¿Os parece que está mal? O sea, ¿acaso Humberto llegará a tener 15 goles? Es mucho, ¿no? Pues mira, lleva cinco en ocho partidos, tío. Cinco en ocho partidos, que no está nada mal. Bueno, terminó el partido con doblete. ¿Y por qué me voy corriendo? No sé, este Humberto está loco, tío. Y tengo 90 de potencia de tiro, como me estáis poniendo por el chat. Y estoy tirando demasiado poco. Me estoy centrando mucho en el posicionamiento. Igual me estoy rayando mucho. Intentando estar siempre bien colocado cuando lo tengo que hacer es pegarla según viene. Entrenamos. No subimos ya de nivel, ¿eh? Día de partido contra el Genk. Somos potencia, pero sin control de momento. ¡Ay, cómo tiran el fuera de juego, tío! ¡Cómo tiran el fuera de juego! ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡Joder! ¡Ay, qué faltita! ¡Qué bien! ¡Hostia, esas faltas son god, eh! Si esas son las faltas nuevas que han hecho, son god, tío. Porque eso es falta de verdad. Y era el último, ¿eh? Y era el último, a poca joda. ¿Quién confía? ¿Quién confía, banda? No confía en tanto. Me tengo que hacer, de verdad, un tutorial entero de faltas. Porque es que no enchufo ninguna, de verdad, ¿eh? Ya es fuera de coñas. Ya es amor propio. O sea, quiero meter faltas de vez en cuando en el FC 25. No te digo de enchufarlas todas. No digo de enchufarlas todas. Pero por lo menos, tío, de 10 de enchufar, 3 o 4. No me jodas, ¿eh? Sí, señor, coño. Sí, señor, joder. Vamos, coño. Sí que confío, Sopita, tío. Sí que confío, coño. Lo que sufro en los unos contra uno, ¿eh? No sé por qué. Me pienso que lo voy a cagar siempre. Pero mira. ¡Pum! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién habla de Sopita ahora? Mientras muchos hablan, otros con fe y con esfuerzo trabajan. Ese es el Sopita. ¡Qué cucharita de oro! Este rubio me da buenos pases, ¿eh? Me da buenos pases. ¿Y asistencia? ¡Uh, qué asistencia más buena también! Somos delantero solidario, ¿eh? Escoras está bastante guay por los pases que mete y luego además sube también. Puede que hayamos encontrado a nuestro Forlán en el Brujas. Ojalá. Necesitamos un socio porque somos actualmente nosotros contra toda la liga. Dos goles y una asistencia. Diez de valoración. Vale, 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 vale. Metemos culet. Esa es. ¿Y quién la quiere? Fútbol champán. Fútbol champán. Confirmamos. Está bien. Un 4-0 ahí. Un poquito de cucharita estorbando aquí. Haciendo pantallita como la NBA. Me gusta. Jugador de pick and roll también. Y voy a pedir cambio, tío. Soy humilde. No me dan cambio, pero bueno, yo lo pedí. Imagínate que llega ahora mi hack trick. Imagínate ahora que llega mi hack trick y yo pidiendo cambio como un mongolo. Y había pedido cambio, tío. Menos mal. Menos mal que no me ha cambiado el míster. Primer hack trick de la historia de cucharita. Madre de la, amor hermoso. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Yo pidiendo el cambio. Y luego en esta jugada, en la primera que iba a tocar después, cagadón de la defensa y primer hack trick de cucharita. Y ahora sí. Ahora sí me voy. Que lo juegue Yutgla esto. Disfruta de los tres minutazos que te dejó Yutgla. Con tres minutazos se puede hacer mucho. Y lo saben. Algunos de tres minutos le sobran 2.59. Y no es coño. El cojombiano, tío. En vez del colombiano. Pobrecito. Mira, mira, mira. Nuestra primera pelotita, tío. Qué maravilla. El cojombiano, tío. Hostia. Y segundo partido en Champions, ¿eh? Me molaría mucho meter en Champions. Me meto regatiños. O puro físico. Noto que tengo como poca resistencia. 88 resistencia. Ahí me parece poca. Me puedo meter tres de control de balón, ¿eh? 81 de media. Perfecto. Este emoji. Es 100% de jugador de la TAM, ¿eh? Gracias por valorar mi actuación contra el Genk. Pero aún queda mucho trabajo por hacer y mucho que mejorar. Gracias a Dios, tío. Ha faltado un gracias a Dios. Y es literalmente jugador promedio de la TAM. Redes sociales 100% reales. Vamos a cenjar el debate ya. ¿Se dice fútbol o furbo? Duerman Academy, por favor. Mob nos tira fueguitos. UEFA Champions League contra el Sturm Grass. No conozco a este equipo. Entrenamos. Entrenamos pre-Champions. Halloween. ¿Qué pasa en Halloween? Fiesta benéfica. Pasar Halloween en el gimnasio. Quiero este, tío. En cuanto esté disponible me voy a marcar este. ¿Quieres que hablemos sobre clubes en ascenso? Tengo en mente un par en los que no me cabe duda de que te valoraran mucho. Hablamos. La Roma. El Fulham. El Everton. No me creo lo de la Juve. No me creo lo de la Juve que esté viniendo ya en la temporada 1. Una Juventus de Turín. Palshap es fríoberto. Y está la Juve aquí viniendo. Es increíble. Aún grande. Ya les digo yo que nos vamos a ir por lo menos hasta dentro de 3 temporadas. O 2 temporadas. Jugamos esta. Otra más. En un equipo perfil bajo. O igual continuamos en el Brujas. Nunca se sabe. Si nos vamos en el Brujas en esta primera temporada, en el siguiente equipo me gustaría estar por lo menos 2 temporadas. Y me molaría que fuese un equipo, no sé, un rollo Europa League, ¿sabes? Pero de una liga potente. O sea, en Champions lo juego porque estoy en la liga ahora de Bélgica. Me molaría optar, yo que sé, a un Newcastle, un Fulham que puede estar guapo o algo así. Y luego ya irme a un equipo top. Estar 2-3 años ahí intentando ganar una Europa League, intentando ser un delantero brutal. Y luego ya irme a un equipo top a pelear por los títulos, por los valores de oro y por todo. O el Olympique de Lyon. A mí me mola la opción Lyon. La opción Lyon me mola. Y es que además Bélgica es una liga que está lo de Francia. Se habla francés también. Y es un paso bastante natural en una carrera, bastante realista. ¿Mi primer gol en Champions? ¿Mi primer gol en Champions? ¿Mi primer gol en Champions? Le damos al larguero, tío. Le hemos dado al larguero, no me jodas. Mira cómo iba. Era de cucharita, tío. Estaba escrito. No. Es cine esto, eh. Ah, vale. Ya lo pilló. Pone viento a 18 kilómetros. Uy, qué error aquí, ¿no? La defensa. Qué error aquí la defensa. Cucharita, cucharita. Champions League. Se vino. El primer gol del cucharita en Champions League. Error brutal de la defensa. Error brutal de la defensa. Que Humberto cucharita en Sopa. Con un gol en dos partidos. No desaprovecha. Se viene, se viene, se viene, se viene. Ponla, 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 ponla. Puede venirse. Otro gol de Sopita. Fuera. La tenía que haber puesto antes el compa, tío. ¿Vale? Cubrimos aquí un poquito. Esa es. Me gusta. La física que le ha añadido a la camiseta me gusta. Hay momentos que la jugabilidad me recuerda salvando las distancias a un pro. Con este modo competición es como mucho más lento el ritmo de juego. No es un corre calles. Espero que por lo menos sea no la cague. Mira qué asistencia más buena, tío. Me gusta. Pero que le hayan puesto el modo este de los sliders que vaya un ritmo mucho más lento y tal. Mola mucho, eh. Yo sí que lo noto. Igual vosotros no lo notáis, pero yo jugando realmente lo noto, eh. Tenemos 92 de velocidad y cuesta irse en velocidad. Modo manager. Tengo ganas de echarlo también por los canteranos y por todo lo que han hecho ahora. De que los puede subir hasta en ras y no sé qué más. Y como que los va formando. Tiene que estar guapardo ahora lo de hacer una reconstrucción. Rollo solo con canteranos, ¿sabes? Puede molar. ¡Pero portero de mierda! Menos mal que vamos 0-2, eh. Vaya cantada ha hecho el subnormal. Opinión de mi portero, por favor. Opinión de este portero que no agarra ni un resfriado. No para ni un taxi. ¡Cuidado! Una puta polla que nos han empatado en el 87 en Champions este equipo de mierda. Al menos sirve para ver animaciones nuevas, chicos. Así se ve un gol en el 89. No me jodas, tío. Nuestro portero, tío. De verdad que es Statuaman. Statuaman. Este tío no se mueve. Espérate. La última jugada, eh. La vamos a tener aquí. La vamos a tener aquí. Cagamos. Menuda pecho friada en Champions, eh. Por favor. Menuda pecho friada en Champions, tío. Eres futbolista del mes. Hombre, chaval. No sé cuántos goles llevo. Ahora lo miramos. Ocho goles. Pichichi de la liga. Y vamos segundos. Tenemos que darle un poquito más a la clasificación, eh. Uh, contra el Anderlecht. Partidazo. Tenemos que hacer un hack-trick mínimo. Perdonamos. Y como bien saben, el que perdona está en la cruz, tío. Tenemos que empezar ya a meternos agilidad o algo así. Porque es que de verdad, tío. Nos movemos peor que tu ex. ¿Vale? ¿Vale, hermano? Por favor. Eso es 91 de velocidad. Vamos, que parece que te está agarrando. ¡Vamos! ¡Uy, el Cucharita! ¡Ay, el Sopita, el Cucharita! Que nadie confiaba en este perrazo. Míralo. Ahí está. El Jesucristo bendito, Mbappé. El Mbappé humilde, chicos. Por favor. Minuto 89. ¿Quién confía? ¿Quién confía? Me hago la misma, eh. La misma que el empate. ¡Uy, el portero de mierda! La que acaba de sacar ahora mismo, que era el pase de la muerte. La tuve ahí, Max. La tuve ahí. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Mientras tanto, ¿cuánto tiene nuestro Manin? Estamos segundos en liga. 19 puntos primero. El Malinas con 22. Así que venga. Like, sub y mucho apoyo a esta serie. Próximamente, siguiente episodio. Un besito. Chao. Chao.